Política de turismo para la Rioja Capital y para toda la región, porque es interesante los trabajos que hace el Magister en Economía, José Nicolás Casas, que los publica a través de su blog, de sus cuentas digitales y demás, y creo que es un buen aspecto porque el turismo es la industria sin chimenea, es lo que se dice, pero vamos a ver cuál es la visión que tiene justamente el Magister. José Germán, te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes Eduardo, saludos para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. Bueno, has realizado un trabajo de cuál es la política de turismo en la Rioja, has hecho comparaciones y demás en tu blog, nos podés detallar algunos datos, por favor, para tener en cuenta que es un hermoso debate este, porque nos significaría ingreso de divisas a la provincia, ¿no? Sí, más que todo, más que divisas, también tiene que ver con el movimiento económico que se genera, porque no solamente son los residentes que llegan a un hotel o un aparte, sino también todo lo que mueve en cuestión de transporte, gastronomía, bueno, en el tema del comercio, entonces genera un efecto multiplicador en la economía justamente donde se visita, ¿no? Bueno, en línea general lo que se estuvo analizando es justamente la llegada de turismo o de turistas o viajeros, comúnmente, como lo llamamos nosotros, digo nosotros porque soy profe de estadística de turismo. Ah, perfecto. Bueno, también, así que me incluyo dentro de turismo también. Y donde se observa justamente que a pesar del duro golpe que fue la pandemia, La Rioja no ha podido retomar a valores previos, es decir, la demanda de turistas o la llegada de turistas a La Rioja puntualmente en los meses de julio, que es el mes más fuerte de llegada de turistas, viene cayendo considerablemente. A ver, no vamos a comparar 2022 con 2021 porque prácticamente es una recuperación de pandemia, ¿no? Ahí se ve un aumento. Pero en línea general, a partir de 2019, 2022, 2034, la caída o la llegada de turistas acá en la capital cae constantemente. Entonces, cuando uno empieza a analizar, bueno, ¿qué está pasando? Eso es simplemente la demanda, también tiene que ver con la oferta. Bueno, cuando analizamos la oferta de turistas, es decir, la cantidad de plazas disponibles, plazas disponibles es donde uno duerme, ¿no? Es decir, una cama, si es de dos plazas, serían dos plazas disponibles y se multiplica por los días que estuvo abierto el local. Cuando ve la oferta de plazas, también, obviamente, uno está observando que la caída de estos valores es prácticamente el contante, ¿no? Es decir, que estamos haciendo una especie de sistema de cangrejo. Exactamente. Es decir, no solamente nos está cayendo la demanda, sino también está cayendo la oferta disponible acá en capital. Para darte otro dato, por ejemplo, en lo que sería, previo a la pandemia, había registrado, por lo menos el INDEG registró en capital, 24 a 25 establecimientos hoteleros o para hoteleros, y actualmente, por lo menos en los últimos datos, tenemos hasta agosto último 21. Entonces, no solamente una cantidad de plazas disponibles, sino también de establecimientos. Entonces, la pregunta es, bueno, si queremos vender a esta industria hacia afuera, tanto cuando hablamos afuera, no solamente hablamos hablamos a no residentes o extranjeros, sino también a los propios residentes de Argentina que visitan La Rioja, ¿no? ¿Qué le estamos ofreciendo si la oferta está cayendo? Si hay menos establecimiento. Entonces, esta es una señal que nos llama la atención. Y en el blog justamente abre este debate, ¿por qué está cayendo la oferta? ¿Por qué está cayendo la demanda? ¿Y encontraste alguna respuesta o no? Sí, uno genera ciertas hipótesis, ¿no? Naturalmente que la demanda es un duro golpe por la pandemia. Esto se dio en todo el mundo, Argentina no está exenta, pero después de pandemia hubo una recuperación y se volvió a valores previos a pandemia, por lo menos en Argentina. Hasta 2023. En 2024, por lo menos en los meses que estamos teniendo, producto de la recesión, producto de factores económicos, tenemos un retroceso. Pero a nivel general, esto pasa en Argentina, pero en La Rioja es una caída constante. Desde 2022, año a año a año, estamos cayendo en la cantidad de viajeros que visitan La Rioja. Ojo, la comparación es mes a mes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le estamos ofreciendo? Tranquilamente te invito a cualquier oyente, lo invito a que de una vuelta a la vuelta, por lo menos seis cuadras, siete cuadras a la vuelta de lo que sería el macrocentro, y miremos las calles, las veredas. También el turismo tiene que ver con una experiencia del boca a boca. Entonces, si viene un turista acá, y esto no lo hablo así nomás, sino hay un modelo que explica la demanda de turistas, perdón, y que tiene que ver con este boca a boca. Cuando uno ve a la vuelta del macrocentro, cómo están las calles, cómo es la infraestructura, cómo están las veredas, no se olviden que el turista recorre, cuando uno va afuera, cuando uno va a decirle cualquier lugar, como me encanta a mí ir a la sierra, uno la disfruta caminando, el turista que viene acá pasa exactamente lo mismo, y se aleja un par de cuadras del centro y prácticamente tenemos una ciudad destruida en la calle, en las veredas, ni hablar. Entonces, ¿cuál es la experiencia que le brindamos más allá de lo gastronómico, acá en Capital, por lo menos? Sí, sí. Entonces, me parece que en cuanto a infraestructura, en cuanto al que mostrarle o la vivencia, esa extra que queremos ofrecer, me parece que todavía nos queda mucho para ofrecer. Vos sabés que lo que vos estás comentando, a mí me asombra, yo pensé que estos debates no se daban, o sea, ya que es importante darlo a conocer y para que fundamentalmente uno no hable de más, de estas miradas de gente que entiende, o sea, que ha estudiado y demás, porque las políticas turísticas no es poner un aviso, un nylon o lo que sea en una escalera mecánica en aeroparque, no va por ahí, tiene muchos aspectos más, ¿no? O estoy errado, o con eso alcanza. No, 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 es algo integral, es decir, tiene que ver con que, bueno, a ver, vos les mostrás, es como decirle, vos haces una publicidad, es clásico, le doy a mis alumnos este ejemplo, vos les haces una publicidad para el tipo que te va a comprar el alimento para el perro, ¿sí? Ahora, si el alimento, te lo vas a comprar la primera vez, pero si el alimento no es bueno, porque el animal no te lo come, no te lo google a comprar. Entonces, está bien la campaña que se hace, perfecto, pero esa experiencia, y uno de los factores que afectan la llegada del turismo, perdón, es el boca a boca. Entonces, creo que en el boca estamos cerrando un poquito en el hecho de que aquel turista que llega a La Rioja y le dice a otro, o cuando quiera recomienda, no, mira, La Rioja es muy linda, las montañas, muy lindo el paisaje, muy lindo el parque de la ciudad, si lo queremos llamar así, pero para cuando uno quiere dar una vuelta y las calles no están en condiciones y te vas un poquito más del centro y no hay mucho más que ver. Entonces, ese boca a boca creo que en cuanto a lo que sería un desarrollo para fomentar la llegada de este turista, estaría fallando. Perfecto. Bueno, amigo, muchísimas gracias por este trabajo y bueno, hay que seguir hablando de turismo, que La Rioja tiene todo, pero le falta un trabajo integral y eso yo lo comparto. Y déjame compartir una cosita más, que hay que admirar, hay una provincia que yo estoy admirando por el hecho de que es como nosotros y está creciendo muchísimo, es Catamarca. Y me parece que le están colocando justamente, como quien dice, la inversión justa, porque no solamente tienen desarrollo de infraestructura, sino que inteligentemente ellos están apoyando lo que sería una política de festivales en invierno, no tanto en verano. ¿Por qué en invierno? Porque el turista que más, o la llegada de mayor afluencia de turistas en el noroeste es en invierno, en vacaciones de invierno, y no tanto en verano. Entonces, creo que sería bueno también plantear algún llamado, como por ejemplo festivales o algo que atraigan lo que sería la demanda de turistas para el lado del invierno y no tanto para lo que sería vacaciones de verano. Eso es como un plus para poder agregar ahí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Magister. Muchas gracias, muy atento. Y bueno, lo seguimos en las redes y con todo el trabajo que usted hace, porque me pareció un tema que no se había hablado acá, así con gente, con estadísticas y demás, del tema del turismo. Siempre estamos hablando de la plata, pero no de cómo podemos generar el dinero. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. A usted, hasta luego. Muchas gracias. José Nicolás Caza, Magister en Economía, ¿cuál es la política de turismo en La Rioja? Y las respuestas que esperemos que tomen nota. Yo reitero, turismo no es gastar plata en una publicidad en revistas noticias, o gastar dinero en un bandó, lo que se llame, en la escalera de Aeroparque, va por otro lado. Es un trabajo de fondo, de fondo, y es permanente. O tampoco es tener la oficina en el Paseo Cultural. El turismo es otra cosa, es andar y andar y andar. Nosotros parece que tenemos oficinistas, pero bueno, así estamos. 18, 25 minutos. Amigos, si les parece, vamos a hacer...